Hola preciosas, buenas tardes, me hizo tarde, hoy se me hizo tarde, ya grabé tarde ya, ya estoy viendo una movie, es una película de acción, si hermosas, ya es tarde, me levanté tarde y ahorita voy a ir a comprar y de ahí creo que vamos a hacer unas sopes o sopes con mi comadre, nos vamos a ratito que hay hermosas porque me voy a comprar porque ya es tarde, besos, bye. Este es mi outfit de hoy, tengo que limpiar hermosas porque está todo. Subí unas libritas ayer con los tamaluquis. Ok hermosas, ya nos vamos, ok? Ahí regresamos a ratos. Ok range, la gente seiende, ¿quién es 사�録ar más ruidos. Es más que Velo menos el tiempo para tomar trena Que Forestire sea rara, envíeme bastante. Vuelves a planar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 donde mi comadre hicimos sopes no sé, como algunas no las conozcan sopes, ahí les voy a dejar una foto ahorita que estoy hablando hice unos sopes tan ricos, ay hermosos me comí como unas 5, perdí la dieta pero estaban tan ricas gracias comadre, muchas gracias bien deliciosas las picaditas, ahora sí a perder dieta ya con los tamales que comí el sábado sí hermosas pues me voy a bañar y ahorita voy a hacer mi cafecito bye preciosas, hermosas hola preciosas, buenas noches ¿cómo están? buenas noches, ya desde hace rato ya me bañé y me estoy tomando un sultecito de de la flu porque me siento un poquito mal un poco agripada ahí está mi marido ella está atenta sí hermosas nos vemos ahorita abracitos y besitos para todos para todas gracias por estar aquí nos vemos ahorita porque falta que me tome mi café y es bien tarde pero ya medio medio limpié mi cocina nada más le voy a echar el spray para para que se le despegue lo que está ahí y ya me meto a dormir ven está desperto todavía no se quiere dormir mañana se va a levantar temprano te vas a dormir ya ¿verdad? ok hermosas este ok hermosas nos vemos cerradito besitos yo miro acá y debo de mirar allá perdón hermoso hola preciosos preciosas buenas noches hasta que llega mi vlog el día de hoy espero y les guste tal vez estoy un poco aburridón espero y les guste tal vez estoy un poco aburridón espero hacerlo más divertido para el otro canal para el otro canal y para el otro video para el próximo video perdón el sueño me está venciendo ya es mi noche miren casi las son las 2.15 2.15 de la mañana ya este ella ya se había dormido pero se volvió a despertar este que hermosas para no aburrirlos aburrirlas este les digo que este nos vemos para el próximo vlog este gracias por su apoyo gracias por estar aquí gracias a a las nuevas personas hermosas preciosas que se han suscrito gracias por por su apoyo gracias a todos a todas a todos a todos a todos este que Dios me las bendiga me las proteja con sus manos hermosas que siempre estén bien y este gracias gracias a todos gracias de verdad estoy bien agradecida este bueno preciosas preciosos nos vemos para el próximo vlog ok abrazos bye bye chau chau Gracias.